La poesía musical Nadie nunca se enterará en ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos juntos al amanecer Y no le digas jamás a tu hombre y a mi mujer Que el mundo no entenderá que nos deseamos Que nos importa poco hacerles este daño a nadie De nosotros va bien Pero son tus encantos los que me obligan a pecar de ser infiel Una, otra y otra vez que nadie se entere A escondidas devolvamos de placer Una, otra y otra vez que nadie se entere Nuestra reunión será un secreto Dulce miel Nadie nunca se enterará en ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos juntos al amanecer Y no le digas jamás a tu hombre y a mi mujer Que el mundo no entenderá que nos deseamos Que nos importa poco hacerles este daño a nadie De nosotros va bien Pero son tus encantos los que me obligan a pecar de ser infiel Una, otra y otra vez que nadie se entere A escondidas devolvamos de placer Una, otra y otra vez que nadie se entere Nuestra reunión será un secreto Dulce miel Macu Records Macu Records Dulce miel Dulce miel Dulce miel Dulce Un secreto Ruben Un secreto Un secreto Un secreto Gracias por ver el video